Muy amable don Román, con sus palabras, como no me toca ir haciendo la lista de oradores, ya me había incluido en la lista y me toca ahora hacer algunas observaciones. Tengo una gran responsabilidad como presidente del Poder Provincial. Es muy interesante todo lo que dijo, doña El Rocío, con quien me parece que entra en detalles sobre el tema de tanta trascendencia. Pero todo lo que ella expone va a favor de la tesis de que debió consultarse. Porque todo lo que ella está diciendo es casualmente lo que no nos consultaron. Dice, cuando ella hace toda esta exposición, ¿qué está diciendo? En esta consulta nosotros estamos interpretando, pero no es la consulta lo que debió haber existido. Entonces, todo lo que expone es casualmente la única discusión que debió haber existido antes. Y no ahora recibir una nota de Hacienda diciéndonos, interpretamos de una forma o de otra. Ahora que estamos contra la pared. De tal manera que la tesis de doña El Rocío, muy bien respuesta, no excluye la necesidad de afirmar que incide en el funcionamiento del sistema judicial. Porque tiene que exponer mucho para explicar por qué, etc. Claro que incide en el sistema. Te dieron... ...manifestaciones para mantener un ambiente tranquilo, que no haya destrucción. Yo entiendo que hay mucha pasión en el ambiente, pero tenemos que tener... ...y en general es algo muy importante. Debiera existir un criterio técnico, pero la propuesta no responde a un criterio técnico. ¿Cuál es el criterio técnico? Eso no existirá a una acción de inconstitucionalidad. Pregunto, no sea caballón, me voy a decir que no puedo, pues. De tal manera que requería una valoración judicial, una valoración nuestra. Y el tema de la pobreza, caramba, va a ser muy importante. Pero es ahora que viene aquí que la pobreza se convierte en una prioridad. No fue antes, ni ha sido antes, que este país tenga una inquietud señera sobre el tema de la pobreza. Entonces ahora el Poder Judicial debe resolver la pobreza. Bueno, tal vez sea otra opusión que nos pueda dar. Y claro que la pobreza es importante, y es muy grave, y es lacerante. Con los pastos. Y por eso, para tener yo autoridad moral para hablar, estoy renunciando a partir de hoy al rubro gerencial. ¡Bien! ¿Por qué? Porque eso es lo que nos han venido atribuyendo para quitarnos la autoridad moral. No puedo hablar por un salario que yo me reduzco, y por los otros salarios que no son de las cúpulas judiciales. Eso lo puedo hacer. De tanto agua que no me vengan a decir que mi posición es para defender mis privilegios. Y vean qué interesante, a propósito de toda la presión que hemos venido teniendo, y a mí que me han traído como el choco en inglés. En una consulta que bajó doña Julia Varela, el 16 de abril de 2018, era un tema muy parecido a ese, porque esto ha dado llegamiento. Dice, ley de ordenamiento del sistema regulativo de la auxilio y la estrategia para el sector público. Doña Julia dijo que incidía en el Poder Judicial. Y hizo un estudio muy interesante. Claro, que no estamos en el ambiente que ahora estamos, por supuesto. Ahora estamos con una presión terrible, porque el país depende de los 22 o los 15 magistrados que aquí están. ¿Por qué dijo don Román? Es decir, que a contrapelo y en el filo de la navaja. Ahora sí, eso es la independencia judicial. Esas son pequeñas cosas que no va a ser. No va a ser. La pobreza va a ser importante. El país está por quebrarse. Cierto que sí que está por quebrarse, por supuesto. ¿Y por qué no aumentamos el impuesto directo a las personas jurídicas? Es un 3%. ¿Por qué? Si está ante el problema que tiene el país, y la pobreza que no se ha resultado, voy a decir, nosotros clase media vamos a resolver la pobreza del país. Pero, en ese proyecto que tiene que ver con salarios y otras seguidas funciones, dice, con sustento a los puestos, dice doña Julia, recomiendo indicar a la sabedad inactiva que el proyecto consultado se encuentra en los supuestos previstos por el artículo 167 de la Constitución y 59, inciso primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto incide en la organización y funcionamiento de la gestión del recurso humano, lo que incidirá en la captación de personal especializado para la administración de justicia. Así votaron los magistrados y magistradas Cichilla, Rivas, Molinario, Varela, Sánchez, Ramírez, los suplentes y las suplentes Ayón, Zúlmiga, Blanco González, Cortés Conto y Zúlmiga Morales. El magistrado Solídez, los magistrados Escoto Romance y las suplentes Solídez Madrigal votaron por no acoger el informe. Bueno, y los magistrados y suplentes de la Sala no los suplentes de votar. Pero ahora, como ya yo estoy en esta cancha, pues yo puedo hablar. Y es muy interesante la nota de doña, de la magistrada Rojas y Escoto. La reforma que se promueve efectivamente requiere de consulta a la Corte Suprema. En el tanto, involucra la forma en que se pretende hacia el futuro regular el salario de sus funcionarios. El proyecto busca regular el empleo público a nivel nacional y entendemos que ellos confundan la máxima constitucional del artículo 57 que establece que a trabajo igual salario igual en idénticas condiciones de eficiencia. Para regular hacia el futuro un salario único y uniformar luces salariales, les estimamos conforme al derecho de la Constitución, que sólo es necesario establecer la identidad de las funciones en el sector público, incluidos los funcionarios de los distintos poderes del Estado y del Tribunal Supremo de Elección. Ahora bien, en nuestro criterio debe tenerse en cuenta que una regulación general del salario en el sector público no puede incluir funciones que tienen tareas específicas dentro de un determinado poder. Esto ocurre, por ejemplo, con la Administración de Justicia. No debe olvidarse que a nivel constitucional se ha dispuesto a una protección presupuestaria para la Administración de Justicia que involucra la función de juzgar y ejecutar un juzgado. Claro, el 6%, que ahora si tuviéramos que proponer eso, no pasa. Porque conforme a todo lo que se dice de los juzgos sobre temas de presupuesto y de economía libre, eso sería inaceptable. La independencia y la calidad jurídica de los jueces están muy en recaudo si se les ofrecen adecuados y competitivos salarios. Eso debíamos estar hace dos meses. El filiación salarial de los jueces no aplica a la máxima constitucional citada, ya que no es posible establecer un comparable con un otro poder de la República. Los salarios y los pluses salariales de los jueces deben basarse en recomendaciones de la técnica que involucra estudios de mercado y salarios en el derecho comparado, valoraciones de eficiencia y eficacia, formación académica, exigencia y responsabilidad del Estado a juez, entre otros. Bueno, en el proyecto que estamos conociendo, dice que la carrera profesional tiene un plazo de caducidad de cinco años. Es decir, que reconocidos los del rombro de carrera profesional, a los cinco años fenexiano se reconoce. Y por supuesto, en la evaluación de desempeño, dice que el criterio para evaluar es cuantitativo, no cuantitativo. Una institución que nos trae aquí. Que bueno, ya de afuera a ver, va y nos dirá, y ya se está resuelto, que es cuantitativo, y que no discutamos más. Es decir, en esta materia, la regulación no puede ser antojadiza sobre el riesgo de convertirse en desproporcional arbitraria. El manejo de pluses o de pagos que son independientes de la función jurisdiccional, ejemplo, yáticos, sí puede ser regulado de manera genérica. Bueno, yáticos, mejor ni impedirlos, yo no los pido, ¿no? Porque va a andar uno por la calle en la amargura y le dieron unos diáticos. Incluso algún diputado me dijo que lo del personaje estaba obsoleto. ¿Qué esto es? Porque un plus por sonaje, si el país es de la uniforme por todo el país. A nivel legal se ha adherido al Poder Judicial del Ministerio Público y el OIJ. Estimamos que la función de ejercicio de la acción penal y la función técnica del policial con función represiva distinta a la policía administrativa no puede ser comparada con ninguna función realizada en el sector público. Por ello, la regulación de su retribución no tiene comparables en el sector público y en otros dólares del Estado. Finalmente, concluimos que el personal administrativo soporte las indicadas opciones en tanto impuesto comparativo en el sector público si puede ser. Eso es, digamos, otra matiz. Pero, este, sí, claro, yo lo dije, pero son sus razones. Sí, claro, pero sus razones, ustedes están reconociendo que hay la particularidad. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno. Entonces, claro que en esa época aquí cuando vino eso no estaba todo este problema, toda esta cuestión que a mí me han traído con la prensa y a la corte también. Bueno, solo falta que digan que la corte es culpable de la pobreza. Bueno, que además no, que estamos aquí, que tenemos, nos servimos con la policiala grande eventualmente. No, todos los demás. Todos los demás. Yo entiendo que lo más difícil de nadie es ser congruente. A mí no me ha preocupado nunca eso, porque la verdad es que si uno va examinando cada vez uno va a encontrar algo que es incongruente. Entonces, nunca me preocupo, por eso un poco es que se reincultar esa preocupación de que soy congruente. Hay un montón de cosas que no me es congruente. soy fortuna con unas palabras que redacté. Pero, creo que, estando yo en los últimos dos años de mi función, lo que aquí voy a decir se cobre y sentir sobre eso. Y lo titulo Reforma Tributaria indispensable y el respeto a la independencia judicial. Por circunstancias que no logro descifrar, me corresponde referirme a un proyecto fiscal que contiene reglas que inciden en la independencia judicial. No he conocido de uno peor. Así es que estamos ante un dilema. Por un lado, un grave déficit fiscal y por otro, la introducción de normas que ponen al Poder Judicial en una situación de sujeción y dependencia que lesiona directamente su autonomía. Bienvenida a la reforma fiscal, especialmente en un país como este, que no tiene más que un 16% de producto interno de carga chingotana. Él se salga, pero también bienvenida la defensa de la independencia judicial. Tengo 69 años y 47 años de carrera judicial. Soy de los más viejos del país. Mi edad me impide quedarme callado ante las amenazas que pretenden impedir un pronunciamiento sobre una reforma que incida en la independencia y organización del Poder Judicial. Doctores tienen la iglesia política para escuchar como corresponde a un poder de la República y por otra parte corregir un proyecto de reforma tributaria. Así, a última hora, después del primer debate, nos pregunta si la reforma incide o no en la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Hay pregura, hay angustia, claro que sí, pero también hay angustia por la independencia judicial. Me siento, siento una gran tristeza porque este proyecto le asesta un golpe a la independencia judicial. Prende este dictamen jurídico, del licenciado Campos, no puedo desconocer los precedentes que existen en el sistema interamericano de derechos humanos en los que se ha establecido que los ataques que inciden en la independencia judicial normalmente provocan una responsabilidad internacional del Estado, ya que la independencia consiste en evitar que el sistema judicial y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas que existen su función por parte de órganos ajenos al poder judicial. Ahí se cita Campos, Campos y otros versus Ecuador, excepciones preliminares o otras reparaciones y costas en la sentencia del 2013 de la Corte Interamericana. El proyecto consultado es solo que contiene restricciones indebidas. Yo no fui electo presidente de este poder para hacer fila, para hacer la bola, para decir que sí, con mucho gusto, por supuesto que no. Fui electo para recordar, valorar y destacar a un poder judicial que ha tenido muchos logros y al que se le debe reconocer su independencia. Comprendo las angustias del poder ejecutivo y del departamento, pero la premura y la precipitación es mala consejera en materia de política y democracia. Anoche pensaba, si esto es una discusión de números, de balances, de economía, de reducción de gastos para que los funcionarios sean más económicos entre comillas, más baratos. Progreso, democracia, con salarios de crecientes. En el sector privado, las leyes del mercado se encargan de equilibrar las fuerzas. Dudo que con salarios crecientes. Era otra época cuando don José Figueres hablaba de salarios crecientes. Era otra época. No desconozco el tema práctico, pero recordé las palabras de Figueres en el discurso del desfile de la victoria cuando se ganó. Es que hubo una revolución en el 48. Hubo una revolución. Pero hay que ver lo que dijo Figueres. En primer lugar, nosotros debemos ver que no se sacrifique nada en la segunda república de lo mucho bueno que tuvo la primera. Y con eso, no estoy sacrificando a Figueres porque los seres humanos tenemos muchos mejoros. Pero tengo que destacar algo que está bien dicho. Y muy en especial debemos generar dos joyas preciosas que fueron pulidas con paciencia y con el tiempo de ambos trabajos sabientísimos de varones y luchas. Ambas joyas son méritos de igual valor. Aunque se menciona más a menudo una que la otra. Me refiero a Costalicenses que define la victoria al derecho al sufragio electoral y a la independencia del poder judicial. Esas dos prendas tienen entre sí la relación curiosa de que cuando un país se dé genera la del sufragio es la primera que se pierde. La otra, la majestad de la justicia tras un largo proceso de derrumbe de valores viene a ser la última pérdida. En Costa Rica la descomposición ya estaba llegando a esta etapa final cuando vino la guerra salvadora. Qué importante José Figueres en medio de la violencia de la revolución en la victoria recuerda que hay que rescatar el poder judicial. Alguien dirá quedan muchos tiempos ¿qué van a hacer de eso? No hemos puesto atención que con la revolución del 48 se definió como prioridad la existencia de un poder judicial independiente. A nadie se le ocurrió decir que se pretendía que haya un patricano dentro del Estado de la justicia. Por eso se creó la norma que prevé el artículo 167 de la Constitución Política. Un poder judicial que no puede deliberar que debe controlar e intuiciar pero no es activo en el Parlamento o en el Ejecutivo requiere que los proyectos se afecten y afecten su organización o funcionamiento les sean consultados. Es lo mínimo. Hagamos un examen breve y sintético de los elementos del proyecto que sirve en el sistema judicial. Control del Ministerio del Poder Ejecutivo Reducción y Control de Salarios Evaluación de Jueces para Control de Humano Administrativo Limitaciones Presupuestarias que pueden incidir en el 6% constitucional Limitaciones de salarios a jueces sin tomar en cuenta la carrera judicial que es una garantía y sin responder a criterios técnicos. ¿Qué variedad de materias que si duda alguna afectan a la organización y funcionamiento del Poder Judicial? Esto es un menú extenso y todavía nos preguntan que si tenemos al mandador. Todos estos campos según diálogo previo, según interpretación, interacción y coordinación. Así no más, normas introducidas en las últimas semanas sin tener el menor reparo, ¿de qué manera pueden incidir en el sistema judicial? ¿Qué tristeza siento al final de mi carrera judicial presenciar esta variación radical de la organización? La deslegitimación del Poder Judicial sistemáticamente promovida por la prensa y por las autoridades políticas en algunos sectores. Algunas quizás puedan adaptarse a adoptarse, claro que sí, pero no hay duda como le exige la Constitución que sí, sí, en el sistema judicial. Por ejemplo, todo lo que se definió es una revolución judicial, todo lo que ella se definió es una revolución judicial. Y como estamos en el tema de valores de la democracia, de su estructura, de su gobernabilidad, volvamos a José Figueres que nos sorprende con su preocupación con la creación y fortalecimiento de un Poder Judicial que había demostrado graves debilidades en la década del 40. Cito a doctor, porque este es un discurso de valores, este, de independencia, de recuerdos que siguen vigentes, de elecciones para la democracia que sigue palpitando. Aquí tomo prestados unos párrafos de un discurso de Luis Paulino Mora Mora, mi admirado y recordado por él. Dice el recordado expresidente del Poder Judicial. Hago conmigo. Consciente también de que la calidad de la justicia depende de la calidad de los jueces, el don Pepe promovió intensamente que se duplicaran y triplicaran los sueldos de los magistrados de la justicia de ese entonces, ante la preocupación de que los jueces del futuro obedecieran la selección de los abogados menos aptos. pero no se quedaba ahí. Caramba. Digo igual. Es decir, don José Figuero le preocupaba el monto de los salarios los de los funcionarios y los de la empresa privada porque lo dijo en muchos ámbitos. Por eso hablaba de salarios crecientes. Pero ahora resulta que el tema de salarios es mala palabra. Es decir, que no es sociedad de consumo y todos trabajamos por el puro espíritu de servicio. Es decir, la gente no es un gasetín y por otro no existe la sociedad de consumo si no vayan a un centro comercial. Lástima que estas reglas no se apliquen en todos los contratos estatales, en las licitaciones, en el mercado de las medicinas, en el costo de los arbitrajes. ¿El costo de los arbitrajes? ¿Qué es? Por los amores de servicio. ¿Cuánto costo de un arbitraje internacional? Claro que los salarios deben responder a criterios técnicos y razonables. Por supuesto. Porque es cierto ser juez es cierto porque es el movimiento inmediato. Ser juez es un privilegio y además se le paga. Pero ese no es el criterio que impera en el mundo los poderes salvajes. Nada es así como gratis, excepto algunas hojas del espíritu salvo. No defiendo quien no lo jereciar que se paga a los niños de la CUP comercial, que es que no lo es. Está cuestionado ante la sala, pero en una sociedad de consumo globalizada, el estímulo de los salarios que es cierto, sí debe ser considerado. Bueno, sigamos de la mano a don Luis Tornella. Años más tarde apoyó la reforma constitucional que le otorgó el Poder Judicial un 6% del presupuesto ordinario de la República garantizando sin defenderse conmigo. En broma y en serio dice don Luis Juan Luis, en varias oportunidades don Jefe se ganó públicamente que su propia vanidad le hizo lamentar que la idea no fuera suya. Imagínense, ¿a quién se le ocurriría ahora promover un porcentaje que dijo el presupuesto para el Poder Judicial? Si todos los gurús del presupuesto, todos los economistas no muy humanizados dicen que esa es una regla obsoleta y disfuncional. ¿Qué problema eso es el 6% con el Poder Judicial en una época en que debe quedar el sentimiento, la gobernabilidad y la unanimidad? Porque ahora dicen que es una cosa extraña dicen que ¿cómo? Usted debe estar en el siglo de los tiempos. Por eso nosotros tendiéramos según las imposiciones deciden que eso no afecta la independencia y la independencia nada de eso. Considerado que los países pequeñales y interesantes no seríamos los que clavaríamos la bandera en la luna pero sí podríamos hacer aportes a la cultura universal. Para él ser conocidos como un país respetuoso a la ley con un poder judicial independiente y fuerte era uno de esos aportes dignos de existir ante las naciones del mundo. Esto lo que a este pensamiento añadió en la vida interna de la nación conviene tener presente que somos una sociedad nueva sin raíces sin instituciones seculares. Somos como el árbol que lucha en la superficie de una roca presidentes y diputados bien y igual no tenemos como los romanos un senado compuesto por hombres maduros del nombramiento vitalicio. No tenemos como las sociedades escandinavas y otras sociedades europeas una casa real como símbolo de unidad de permanencia. ¿A cuál institución seglar podrá recurrir el país angustiado en una crisis que ojalá no se presente? a la Corte Suprema de Justicia. Ese papel es el último recurso que en otros países de América desempeñan infortunadamente las instituciones armadas que nos representa aquí la institución de la roca. Cultivemos esta institución decía don José Miguel no sólo como administración de litigios sino como pivote del mecanismo social como ancla del navío nacional en tiempos claros y azotes del mundo. Sigamos con el arquitecto de la segunda república fuente de inspiración en un tiempo sin ideologías un tiempo sin ideologías sin paradigmas políticos en un tiempo sin historia sin pasado porque todo esto de las ideologías y los paradigmas de una sociedad más justa pasó de moda en un tiempo en que la independencia judicial se resuelve en una leche mutada en tantas a un ciudadano cuando se quiere se refiere a los salarios de los actos funcionarios que nos expresan las reflexiones que vienen como anillo al dedo moral y físico para el poder judicial dice don Pedro que encanta su ciudadano pocas personas piensan en lo penitenciar que puede ser para un país mantener por largo tiempo como criterio estable remuneraciones bajas para sus jueces y magistrados se dice a menudo que conviene pagarnos bien y ponen en su comillas porque manejan negocios cuantiosos lo cual implica que los altos funcionarios podrían llegar a prevaricar suponiendo la tentación y la necesidad esa es una manera negativa y lo he dicho coincido con esta opinión perfectamente y hasta penosa de mirar en el asunto no se trata de eso la verdad es que nuestros jueces cualesquiera que sean las limitaciones que les atribuyen a veces los abogados litigantes han sido siempre insobornables y se han llevado con dignidad la pobreza a la que los hemos sometido el peligro mayor está en la desfavorable selección que podría realizarse a la larga entre abogados aspirantes a jueces a jueces a jueces a jueces a pesar de la vocación poco con esta de gran capacidad que van a ser magistrados si tienen que presionar su sueldo que es la mitad de la tercera parte de lo que puedan perseguir en el ejercicio de su profesión este es un tema que tiene que ver con valoraciones técnicas por otra parte si en la carrera judicial no ha iniciado la carrera judicial que llegó hasta los 90 llegar a competirse en un refugio de profesionales que no lo han distinto y se han practicado la vocación la calidad de nuestra justicia se deshacería se dirá que esos son los riesgos normales de un país pobre no hay tal el número de los magistrados es tan reducido que sus sueldos afectan muy poco al presupuesto fiscal el problema es ser parte de la actitud de otros funcionarios menores indudablemente mal pagados también que tienen la idea pintoresca pero errónea de que los de arriba se sirven con la luchara grande lo cual es una expresión muy constante en todos y en parte también en cierto sector del público que pensando cada cual solamente sus propias estrechezas no ven necesidad general de que los funcionales claves de la sociedad sean adecuadamente remunerados tal vez en forma que seguirá pareciendo desproporcionada hasta que en el futuro el desarrollo económico llegue a ser posible el levantamiento de todos los ingresos a un nivel que sea representativo de la civilización contemporánea bueno creo que don Fernando Castillo me dijo una vez que más o menos el 80% de los trabajadores en Costa Rica o de las personas reciben menos de 500 mil colones al mes de tal manera que que sí que en la sociedad tan feliz pues se le va a hacer unos que no están tan pobres por ahora deseo en esta carta hacer conciencia sobre la necesidad social de remunerar adecuadamente a quienes han dicho en la justicia siguen a usted cualquiera que sea el grado de atraso económico social que un país cualquiera que sea la población de la mayoría de sus habitantes es necesario que sus magistrados se elijan entre los mejores juristas vean la pretensión de don José Figuez bueno era absoluto filósofo del derecho hombres de talento y de equidad que se contenga como es debido a la majestad al poder judicial para que se mantezcan todas las instituciones y para que sea lo más esclarecida posible la marcha de la sociedad bueno esto se ha cambiado ahora ya somos una sociedad acércita digamos con la fórmula de San Francisco esta extensa cita no pretende defender los salarios de la cúpula esto es un buen ejemplo que detrás del salario de un funcionario judicial hay consideraciones que apunta con Guillermo José Figuez cuyas palabras siguen retumbando en las paredes del equipo con salario se la va fijado de una misión contable no puede tenerse los mejores fiscales los mejores jueces los mejores defensores los mejores investigadores porque lo que hace puede esunciar según se pensaba en otra época es muy importante las palabras del recordado del presidente no han perdido vigencia nos recuerda que en otra época si se consideraba que la fortaleza del poder judicial tiene que ver con sus remuneraciones con la selección de los mejores y claro quien habla de esto ahora no nos mandan un proyecto que ni siquiera nos consultaron de previo y nos ponen una gran cantidad de restricciones que podríamos incorporar pero que requiere que nosotros lo valdemos porque inciden en la organización funcional bueno que lecciones que lecciones el recorrido a don José Figuero es porque hemos olvidado la historia los políticos que marcaron surco nuestra historia deben vivir en nuestras decisiones porque dejaron un legado que no podemos olvidar quien diría que uno de los objetivos de la revolución del 48 fue la creación de un poder judicial que sea el amplio de nuestra democracia no desconozco la necesidad de hacer una reforma tributaria por supuesto que abrazo esa idea pero no con el costo de ocasionar un irremediable de dictamiento al poder judicial interviniendo sus salarios salarios que dicen los jueguen antes que son parte de la independencia supongo que mantiene ese criterio públicamente mi querido mi compañero de facultad mucho respetado pero a veces se van a ser un día lo que escriben en su relación en su gran educación en su carrera en su carrera ¿qué débil puede ser el poder judicial? muy débil no puede debilidad sus jerárquicos elige el parlamento que ahora sin previo eso imponen reglas que lo intervienen ¿cuándo puede tener alguna fortaleza el poder judicial? pues cuando ejerce sus potestades que es ahora cuando le consulta si una reforma fiscal se convierte en una intervención al sistema judicial esta consulta no es una simple formalidad es un ejercicio que brinde homenaje al equilibrio de poderes el poder judicial debe juzgar a los poderes políticos a los económicos los fácticos y los salvajes esa es la misión que levanta las cejas del poder de todo color por eso es tan delicado entre el ministro del sistema judicial por eso en este caso no puedo quedarme callado después de estudiar el informe técnico que no fue por la decia que se convirtió a la licenciado campos sino por la premura del descompuesto llevamos años resolviendo todo al riesgo de miedo al riesgo de la navaja si no firmamos nos quedamos sin trabajo si no firmamos no podemos y así hemos estado al riesgo del precipicio el miedo de nuestra atmósfera en las decisiones más importantes ahora es igual si decidimos que no se violenta la independencia judicial que se violenta la independencia judicial somos responsables de la debata económica entonces entonces cuando podremos decir serenamente que esto que se nos consulta lesiona la tradicional independencia del poder judicial la presión mediática que he vivido la asumo es parte del ambiente político mi experiencia de larga data me permite levantar los ciencias que esta reforma fiscal tan necesaria también desquebraja la independencia judicial la reforma fiscal como está incide en la organización y funcionamiento del poder judicial porque algunas normas permiten que poderes ajenos a la organización definan elementos fundamentales en las sucesiones respecto a esas reglas el poder judicial manifiesta su oposición al proyecto en lo que pienso dejar que esa norma subsista significa la ruptura de una larga tradición de respeto y fortalecimiento del sistema judicial decidió por traves desconocer a Fernando Gabriel Solero Ulises Orio Santos Fernando Coto Armando Edgar Cervantes Miguel Blanco Quiroso Luis Paulino Mora a los constituyentes a José Figueres y a los propios principios fundamentales de la revolución del 48 Quizás estoy desfasado Esa revolución tan importante quizás debe olvidarse para que venga otra Costa Rica con otras prioridades con un estado social de papel con salarios de deficientes con un poder judicial que solo firma a donde le convenga y a donde le diga ¿Qué nos ha pasado? Hemos barrido con la historia Debilitar al estado social fuerte fuente de la independencia Debilitar al estado social esa ha sido anatómica una sociedad que es más desigual y ahora un golpe fuerte a la independencia para salvar al país del colapso fiscal Pregunto ¿No se pudieron hacer las cosas diferentes? ¿O es que el poder judicial que no delibera que no es actor político o el gerante debe callarse para que su independencia sea vulnerada porque en su momento no se plantearon las cosas como se pudieron? Estos son momentos de construcción Sí a la reforma tributaria pero no a costa de una garantía tan importante para la democracia como la independencia judicial y hago una reflexión final hay una constante devaluación en las garantías y en el diálogo entre poderes según la constitución esta consulta se hace después del primer debate así es que de haberse hecho me parece si es que iban a mirar antes el 208 vez que lo dije antes en los votos socaba todos los fundamentos de la participación democrática y de lo que es el derecho parlamentario es una vía rápida tal vez podría ser como una lo he oído sobre la justicia pero podría ser la marginalización del proceso parlamentario y uno del tercer elemento que debo destacar es que se ha hecho la costumbre también publicar después de que se ha discutido el proyecto el proyecto entonces después de que lo discutieron van a la enfrente y lo publican es decir claro es que todos los derechos son ficciones pues eso es que la gente se quiere nada más una formalidad lo importante es publicar en algún momento antes o antes cada sala ha tenido discusiones sobre eso y yo he salvado al doctor en el sentido de que la publicación debe ser antes pero claro como la participación democrática es tan difícil de asir de ver pues entonces cumpla con la forma consulte después de que lo discutió publique después de que lo aprobó y haga unos 108 días que ya lo he dicho es un azotamiento de las garantías rurales perdonen que me he extendido mucho pero yo creo que no podía dejar de decir todo esto que he expresado porque son muchos años en esta institución de ver ejemplos de ver lo que ha sido la institución y que lo que políticamente se ha considerado y yo no podía quedarme callado por la gran responsabilidad que tengo muchas gracias aplausos